Alpha Generation, se refiere a la capacidad de un gestor de inversiones o un fondo de inversión para generar rendimientos que superen a un índice de referencia o la tasa de retorno esperada, después de ajustar por el riesgo asumido. Lograr un alfa positivo se considera una señal de habilidad de gestión superior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.